El primer tratado fue muy desigual porque se puso a competir en condiciones de desigualdad al productor mexicano con el productor de Estados Unidos cuando el productor de Estados Unidos recibe subsidio. Y aquí, como tú dices, por eso hablaba yo del subsidio, porque satanizaron la palabra. El subsidio era lo peor y resulta que en Estados Unidos subsidian, pero en grande. En Europa, por tener una vaca, una res, le pueden dar al dueño hasta un dólar diario de subsidio, no crédito, sino por producir. Y aquí se satanizó por completo el subsidio y se puso a competir a los productores de México con los productores del extranjero en condiciones, repito, de desigualdad. En Estados Unidos le llegan a dar al productor hasta el 80 por ciento de su costo de producción vía subsidio. Entonces, por eso pueden vender más barato, porque aquí en México hasta ahora es que estamos entregando de manera gratuita a los fertilizantes los precios de garantía, apoyando de manera directa a productores, porque antes estaban olvidados por completo. Estos corporativos mundiales destinan muchísimo dinero a la publicidad y a lo que llaman lobby, que realmente es coyotaje, pero muchísimo dinero para lobby, para el coyotaje, para corromper a todo el que se deja.